Hola compadres y compadres de YouTube This is Angel Mary Ann And for this new video I have some things that I bought And I have Amazon Entonces primero les voy a enseñar Este paquete de Amazon Y luego les enseñare otras cositas Tengo listas Mis tijeras Y hoy tenemos un invitado especial Que se llama Panfilo Me lo gané en Six Flags Ok Tijeras Abriremos nuestro paquete Y Vamos a ver Que hay adentro Esto de abrir paquetes Ya se acabaron las vacaciones De modo Listo Ok Vamos a ver Vamos a empezar Tengo esto Esto es Para que no se aplacen Porque hay cosas que son delicadas Y pues bueno Tengo primero Aquí está Un paquete De plumas Hermosas Que son Se llaman De zaraza Son de cebra Y son colores pastel Son plumas de gel Si se dan cuenta Son de las que Les clic Y ya En otro video Les muestro Que tal pintan Para irnos rápido Con este Sale Entonces Esa es Primera cosita Segunda cosita ¡Yay! Miren Diner Estos también Son de cebra Y venían con Esta cosita Ahorita veremos Que es I'm trying To find Where to open This Ok Ya encontré Ok Si supone Que es Toda la colección De colores Ok Primero Esta cosita Que nos mandaron Veamos Que es Let's see What Is this Ay Son post-its Post-its Small post-its Post-its Yay So Son chiquitas Ok So Tenemos Este paquete Tenemos Este paquete Tenemos Este paquete Tenemos Este paquete Y por último Este paquete Se supone Que todos Son diferentes Y si se dan cuenta Todos tienen Un color Diferente Aquí Quien sabe Que diga Porque No está En nuestro idioma No sé Que dice Aquí Pero Como pueden ver Es Zebra Son como Marcatextos Son como Highlighters Voy a abrir Este paquete Este paquete Son dos Tiene dos Puntas Una punta Así Y la otra Tipo Marcatexto Normal En total Son veinticinco Te Work de En total Como Hic 안에 Impresor Hic sporting Tiene Acuna Hasta Un Plumas de gel. Están hermosas. Vamos a ver si lo puedo sacar. ¡Protecto! ¡Oh, look at this! ¡This is amazing! It comes with this, so you can grab it. Y una base giratoria. Así que donde los pongas, puedes darle vuelta. Vienen algunos colores repetidos, por lo que vi. There are some similar colors. Just like this, two purples, two greens. Two, it's like green. Three blacks, the brown. Two reds. Two yellow. Sometimes I feel like in The Art Explorer. Así como aprendamos inglés en The Art Explorer. ¡Sí! Pero bueno. ¡Y listo! Hice todo lo que venía. En nuestra caja. De Amazon. ¡Ups! Creo que me voy a la cámara. Bueno. Ahora sí. Vamos con las compritas. Let's start with the shopping. Ok. So I went to this big store. Le llaman la Davo. Es como una papelería enorme. Y pues ahí compré muchas cositas. Que les voy a enseñar. Primero compré esta caja de plumoncitos. They're markers. And they are from Barrelito. So you open the box. Like this. And the colors are very nice. Let's see the tip. Veamos la punta. Está super bonitos. La verdad no se veían tan bien. Pero. Pues están decentes. Ups. Yo tirando todo. Dice que son 24. Y por lo visto todos son diferentes. They're 24 and they're all different. Ok. That's perfect. Ok. Next. This I think I bought at the Walmart. Lo compré en el Walmart. Es un paquete de colores. Se ven comunes y corrientes. Pero la verdad se veían super lindos. Así en el coiris. And let's see how they color in another coloring tutorial. This is the brand. Ok. So. Next. Uh. Faber Castell. Who doesn't love Faber Castell? Todos amamos esta marca. Estos son marcatextos. Ahorita están en super moda todos los marcatextos pasteles. Y pues bueno. Son estos. Vamos a abrir. Uno. Para ver como es la punta. Están super gruesos. Let's see. Look at this. I'll do another video to see how they actually mark. So. These are Faber Castell pasteles. Next. I have. These other colored pencils. These are like. Friendly to the environment. Son como amicables. Al ambiente. La entrada de la caja está super bonita. Vamos a sacar uno. Tienen la marca. Y la punta. La verdad se ve super suavecita. Y tiene varios colorcitos. Son. 24 piezas. Vamos a sacarlas. They're super cute. Y pues. Dice que la mina es de 24 milímetros. Barrelito. It's the same brand as the other markers. The one in the box. Son la misma marca. Siguiente. Pelican. These are markers. So. It's amazing this box. Y son de punta de pincel. Brush tip. So. Let's open one. Oh. This color is amazing. Look at this. Wow. The tip is super big. And it's blendable. Wow. These are really cute. And they're really big. Okay. Next. I went to another store called Shaza. This one in the tienda que se llama Shaza. Ahí pueden ver. Y. Son plumas de gel. Let's open them. Okay. Let's grab green because why not? Green es mi color favorito. La verdad están delgaditas. Están super delgaditas. Tienen ahí unos simbolitos chinos. Pero creo que no se ven. Chinos. No sé la verdad. Y la punta es super delgadita. ¿Ya vieron? They're so cute. There are all these colors. I'll show in another video. Hablando de otro video para las personas que son de México. Comentenles a todos de la página. Y suscríbanse. Y pongan la campanita. Y denle like. Y todo. Cuando llegue a 200 suscriptores. Voy a hacer una rifa. De algunas de las cositas que tengo aquí. Porque pues obvio no me da tiempo ni espacio de usar todo. Entonces voy a estar haciendo rifas cada 100 suscriptores. Entonces la primera rifa va a ser a los 200 suscriptores. Y va a ser una rifa en vivo. Así que esténse alertas. Siguiente. Mini Markers. Son rotuladores mini. De la marca A Ink. Y vienen en un botecito duro. No se aplasta. Y están super bonitas. Es esta cosita chiquita. Dice A Ink. Y son rotuladores. Me pinté un punto en la mano. Parece un lunar. Otra vez tirando todo. Déjenme lo recojo. Perfecto. ¿Cómo ves, Pánfilo? ¿Seguimos? Pánfilo dice que sí. Muy bien. Fui a Prichos. ¿Quién ama a Prichos? Prichos es un barco en México. Y tienen cosas realmente bonitas. A muy bajo precio. Es como una barco de dólar o algo así. Y bueno, encontré estas plumitas de gel. Tienen elefantitos, como pueden ver. Y están chiquitititas. Entonces vamos a abrirlas. Vamos a ver cómo son por adentro. Ok. Yellow. A ver si ven los elefantitos. Miren, la punta. No es tan fina, pero they have a nice tip. And they're gel. Gel pens. Siguiente. Also they're in Prichos. Estos mini marquetitos. Estos chiquititos. Y estos tienen tucanes. Miren esta cosa. Está súper chiquita. Y punta marca Texas. Estos chiquititos. Look. Guess what. Lo tiré. Ya regresé. Hola. Muy bien. Después de estas pequeñitas hermosuras. Nos vamos a otros bolígrafos de A Ink. Estos son glitter. Glitter pens. Son ocho piezas. Eight glitter pens. Estos son increíbles. Estos son tan increíbles. Estos son tan increíbles. Estos son tan increíbles. Lo que es interesante es que el único que no tiene glitter es el color azul. Cada otro tiene glitter. But this one doesn't have. So. Miren. Veamos como pintan. Ya me dio curiosidad. Tengo aquí una hojita. Y vamos a pintar. No sé si pueden ver el glitter. I don't know if you can see the glitter there. I don't think so. But they're cute. I don't think so. Okay. So. This was the glitter pens. A Ink. Another glitter pens. But. Estas son de marca Sabonese. Sabonese brand. Entonces, abrimos y agarramos, es el mismo gris que agarré en el otro Veamos, veamos Es este, muy hermoso Veamos cómo están pintando en otro video En otro video veamos una por una cómo pintan Ya empezó a llover Siguientes Estas son de gel, pero no tienen brillitos Pareciera que son metálicas Si se dan cuenta, son como de metal Pero no sé si pintan metálico La punta es rara La llaman punta diamante Diamant tip No son gel, pero no metálicas Es este Están lindas Muy bien El siguiente Another A-Ink Pens Están en una caja Están como penes regular Están como penes regular Son como todas estas colores Y son como penes regular Oh, el tip es hermoso It has this plastic Le quito la capa de seguridad La verdad, pinta muy padre Tienen la punta muy ancha Están en una caja Es esta Es esta Es chiste, en realidad Estoy sorprendida Ok Ahí no entra Entra Yo me conocí Y faltan cosas Muy bien School This is from another store called Marchand Es una papelería que se llama Marchand Son unas papelerías grandotas Tipo la dabo y así Y tienen cosas padres también Vamos a abrir estos plumones Que tal vez necesiten mis tijeras Como que no le atino Ahí está They're like this It's double tip Tienen como doble punta Están súper gruesos Tiene una punta Tipo bala Bullet Big bullet Tip And Pincel It's amazing They're cute The brush tip is cute So It comes in this Twelve Twelve set Muy bien Siguiente Another School Markers Estos también son de la misma marca Los compré en la misma papelería En la Marchand Vienen así como en charolitas Vienen dos charolas Y veamos como punta Estos nada más tienen una punta También es bullet Están muy bien Tenemos los colores de 24 Y una punta de 20 Son agradables Son muy bonitas Del gün Esista Esa está la otra de 24 Esa está Siguiente $7.24, no vienen charolitas, vienen sueltos, voy a tomar el verde obviamente, look nice, la presentación se parecía a la de los supertips, ya vieron, y la punta es así. Están lindos, ay mira este color, está padrísimo, miren este color, es como entre morado y café, o sea como vino, veamos como vinda. Cute, muy bien, vamos con los siguientes plumones, this one, this say they have smell, dicen que son de aroma, estos también los compré en el Walmart, la verdad eran los únicos que había, y no sé si tengan aroma, pero bueno, abriremos uno de estos, ay si huelen, bien, huele bien intenso, no me lo esperaba la verdad, nice, let's see, no inventen, huele bien padre, yo creí que no, porque me salieron super baratos, están hermosos, y huelen bien rico, ahí en el Walmart, luego, en todo moda, this is another set of gel pens, these look really cool, let's see, if they paint, they see, la punta, vamos a ver, vamos a ver, tienen un buen de glitter, they have a lot of glitter, look at that, it's this one, I don't know if you can see the glitter, but I can, it's amazing, they're really cute, good thing, y estos fueron en todo moda, aquí en México, siguiente, these jumbo markers, they're sabonis, jumbo markers, let's see, they're super big, están como, tienen plástico uno por uno, they're like, wrapped like, one by one, so I have to open, one by one, this is gonna take a while, no puedo, tigueras, bueno, ni así puedo, ahí está, a lot of plastic, ok, so, this big, wow, these are chisel, chisel, however it says, y veamos, this is really big, look at that, but they're nice colors, I have to unwrap one by one, just to think of that, it makes me lazy, and that como placerita, abrirlo uno por uno, pero bueno, no sé por qué, ya solo nos habrán empacado así, muy bien, ya casi acabamos, muy bien, colores, color pencils, they're, uh, cores, and they're extra soft, it says, so, the package is very nice, la empacadura está linda, creo que se abre por adelante, uh-huh, like this, and you can see, it's double, tiene como doble, así, no nos vaya a tirar, porque se me está dando eso de tirar cosas, they're like this, let's see, how they color, it's actually very soft, it's nice, it's nice, they have really nice colors, it's the package of 50, they're 50, that's a lot, but it's nice, okay, another pens, yay, it says eco lápices, they're not pens, they're pencils, they're like color pencils, son como lapiceros, pero son de colores, miren, es un lapicero de plástico, pero le bajas la punta, y tiene lámina de color, this is so cute, they're amazing, let's see, it's this color, they're really cute, I thought it was pink, pensé que eran plumas, pero no, son lapiceros, y son todos de color diferente, padrísimo, se los recomiendo, muy bien, ya no sé dónde poner tantas cosas, siguiente, oh, another set of markers, estos también son de la marca Skull, pero, son diferentes, veamos, oh, look at this, this is nice packaging, muy bien, tomemos uno, they're like this, double tip, oh, están super largos, they're really long, this small tip, and, oh, look at this brush, it's like really, really long, let's see how they think, wow, they're super amazing, look at this, I'm really surprised at this, look at this, look at this, look, oh, wow, this for lettering, or calligraphy, they're like, amazing, I'm really surprised at this one, I'm really surprised at this one, okay, next, another school markers, what I like about this, is that, atras, in the plastic, viene el nombre, de cada uno, de los colores, ya verán, y es un paquete, entonces, se abre como así, y si no, pues ya lo abrí, tipo bolsa simple, it says, okay, green forest, this is the green forest, this is the tip, and, it's very nice, it's this one, see, they're cute, good for school, son padrísimos, muy bien, aquí en Saber Testo, I love Saber Testo, juntos, cuando vi esto, si vi que eran negros, dije, estos están padrísimos, pero no sé qué tal pinten, ya veremos qué tal pinten, hay que abrir el empaque, ah, tienen como pegamentes, también, también, ah, 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 look at this, están padrísimos, agarraré, ah, ah, se ven súper elegantes, it says, eco fabric castell, the color is amazing, ah, 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 is this one, they're actually very nice, and Faber Castell, it's Faber Castell, cute, OK, next, these big Atlantis, they're also fans, let's open them, ¿Cómo veis mi vida? ¿Te gustan? Veamos cómo pintan Aquí, son buenos colores, pero lindos Colores regulares, pero lindos Estoy casi terminada Ahora, ¿quién no sabe Jelly Roll? Cuando yo era niña, estas plumas eran carísimas y estaban así como de súper moda Y yo las coleccionaba, pero que estaban carísimas Entonces pues solo tenía poquitas Algún día les enseñaré mi colección porque todavía las tengo, aunque no lo crean Las que pintan, porque hay muchas que ya no pintan Pero imagínense, desde que estaba yo en la primaria Pues eso ya tiene mil años Pero bueno, sí, las encontré en un puesto en un tianguis Y dije, tienen que ser mías Así que los he comprado Y son pantas de glitter Vamos a ver De supuesto, son pantas de glitter ¡Mira! 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 No sé si puedes ver el pantas de glitter Pero es tan hermoso Pero es tan hermoso Así que en este mismo lugar I bought a lot of them But not in a package Las compré como sueltitas Porque solo tenían así en paquete el color, los glitters Y compré de muchos otros colorcitos Así Y pues bueno, faltan tres cositas Las que me emocionan más Así que me dejé el último Paquete número uno Look at this Dice que son Wash Wash Bueno, en español, tempera sólida Son como tipo carayolas Pero son súper gruesas Y son de esas que resbalan como si fueran mantequillita Y Vienen los colores fluorescentes aquí Look like Of course I had to drop it Oh, I'm sorry I'll be back I'm back So It's like a glue stick Miren esto Le das vuelta como si fuera un print Y pintan Wow Look at this It's really, really big Los colores están súper padres Les digo que son los colores fluorescentes De los mismos Compré Los colores normales They're like Regular Colors It's like The same Look They're so cute Of course Vamos a probar el verde green Dar el explorador regreso Pero Miren esto Veamos Pintan No inventes Se resbala como si fuera mantequilla Y por último Las mismas pero Metálicas Yay Veamos Creo que está así bien en selladas Entonces Buscaré mis tijeras Para abrirlas Para abrirlas Veamos Veamos Mmm La verde metálica Otra es la verde Está padrísimo Miren Estas las compré En la Dabo Pintan Pintan bien bonito Miren eso No se alcanza a ver creo pero Son metálicas Y pues bueno Eso fue todo por el video de hoy Nos vemos Suscríbanse Subscribe Give like Share with everybody And be ready for the raffle Y estén listos para la rifa A los 200 suscriptores Nos vemos Bye